Comenzando por la cara Campanas desde arriba, creciendo en forma circular Empezando a caminar Repitiendo algunas veces tus palabras Y esperando en su lugar, aprendimos a volar Si eso yo te sigo en todas partes A veces yo no puedo, pero quiero agradezco La alegría que me das Si eso yo te sigo en todas partes A veces yo no puedo, aunque lo deseo Te quiero de verdad Yo no puedo, aunque lo deseo Sobre tierra que embarraba un recuerdo Comprendimos el señal La única verdad Convirtiendo lo que nos pegaste en un circuito Asfixiando la pared Pudimos ver la realidad Siempre yo te sigo en todas partes A veces yo no puedo, pero quiero agradezco La alegría que me das Siempre yo te sigo en todas partes A veces yo no puedo, aunque lo deseo Pero yo no puedo, pero yo te quiero de verdad Señalando todo lo estampado desde arriba Creciendo en forma circular Logramos mostrar la realidad Repitiendo algunas veces tus palabras Asfixiando la pared Asfixiando la pared Todo vuelve a comenzar Siempre yo te sigo en todas partes A veces yo no puedo, pero quiero agradezco La alegría que me das Siempre yo te sigo en todas partes A veces yo no puedo, aunque lo deseo Pero yo te quiero de verdad Honestamente creen que no pueda vencer No nos pueden parar Él la pasó por los colores de mi club Que cada temporada hace que no quiera más Puedo reír o puedo llorar Nuestra fe es en la calle y nos venimos a visitar Con la camiseta pegada al corazón Queremos ser campeones, nuestro equipo es el mejor Olvidemos el empate Sal, vamos a ganar Somos una fiesta grande Buscando fuera, buscando fuera donde lo hay That's right Theiling, hey Go, hey L drawn, hey L landはい LUNA 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 ¡Gracias!